Me da miedo, papi. No mames. ¡Ay! No, no, no. ¿Qué es chaleza? ¡Ay! ¡Sí puedes, sí puedes! ¡Mierda! ¡¿Qué? ¡No puedes, bolita, tú puedes! ¡Ay! ¡Sí puedes! ¡Venga! ¡Una! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡Ya pasó! ¡Ya pasó! ¡Ya pasó! ¡Ajale! ¡Ajale! ¡Ya paso, ya paso! ¡Fuck ya! ¡Ya pasé aquí! ¡Nadie veré! ¡Su puta madre! ¡Escuchale! ¡Hijo de la chica! ¡Hijo de tu madre! ¡Pincha! ¿Te gustó? ¡Estuvo bueno! Estoy cagado ¿Ya viste la altura, cabrón? O sea, la altura está perrísima Aparte creo que esta madre rebasa 140 pies, ¿no? Ah, con 300 pies ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¿Está bueno o no? Está bueno ¡Cabrón! 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 ... ¡Alright! ¿Cómo fue eso? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Muy bien! ¿Qué tal? ¿Estuvo bueno? Estuvo bueno, estuvo bueno Muy mortal, ¿estuvo bueno? ¿Sí? ¿Sí? ¡No se vuelvan a disparar una... ¡Eh! ¡Que no vuelvan a disparar una sorpresa! Gracias.